Hola que tal, buenas tardes, buenos días, buenas noches, como estáis? Hoy me he levantado con ganas de hacerme un tatuaje y he pensado que lo mejor era hoy ver fotos de tatuajes mal, tatuajes graciosos para ver si se me quitaban un poquito las ganas de hacerme un tatuaje Pero mira que a mi los tatuajes me gustan, es muy difícil que se me quiten las ganas Vamos a ver si las fotos de hoy consiguen que se me pase el hambre de tatuaje El hambre de comer, imposible, ya lo he probado en varios vídeos, he probado ver vídeos asquerosos y nada, sigo con hambre Bueno, atención con el primer tatuaje, ¿esto qué es? Pero esto es una vacilada del tatuador, eh? Llegó la clienta a la tienda de tatuajes y le dijo, oye, ¿me puedes hacer un par de alas en la espalda? A mi me dices, ¿un par de alas en la espalda? Lo primero que se me viene a la cabeza es esto Este tatuaje de aquí, si está guapo, este tatuaje te lo compro Bueno, el tatuador se vino arriba, el tatuador dijo, vale, dos alas, vale Ahí las tienes de regalo, no le especifico la clienta las alas de que animal Venga, dos alitas de pollo y pa' tu casa, a pagar mil euros A ver, al menos lo que son las alas de pollo están muy bien hechas Las alitas de pollo modan Luego ya, que le gusta al cliente, ¿o no? Y este está bien, este está bonito, mira, fuera de servicio, es lo que pone ahí El hombre perdió la oreja, el hombre perdió la audición En vez de venirse abajo, en vez de ponerse triste, en vez de llorar durante días Dijo, me voy a tomar esto con humor, me voy a tomar que ya no tengo oreja con alegría Y bueno, se tatuó fuera de servicio Por si hay alguien que llega y le empiece a hablar por ese oído Que sepa que está fuera de servicio Lo pone claro Por si no te habías dado cuenta que por aquí no escucha nada Te lo has remarcado arriba Y hay gente que necesita un letrero enorme para enterarse de las cosas Vale, al igual es obvio que chaval no escucha por la oreja Pero hay que remarcarlo para la gente tontita Yo lo entiendo Yo entiendo que hay mucha gente que hace algo Que hace algo que no está bien Hace algo que no, que no, y punto Ya no ser que se lo digas, no se enteran Ya sabemos por qué este hombre está calvo Aquí tenemos, hemos pillado a la cabra en mitad de la prueba del delito ¿Quién se tatúa a una cabra? Comiéndose el césped en la cabeza En la calva Por eso está calvo este hombre, ¿no? Una oveja se cobió mi pelo No te creo Se agacha Y ahí lo tienes La prueba del delito Captada en cámara También Se te cae el pelo No te vayas a Turquía Hazte un tatuaje gracioso Tatúate la vida con humor De verdad Si te da depresión Si se te cae el pelo y te deprimes Mal Mira The Rock Se le cayó el pelo Y ahí lo tienes Uno de los calvos más bonicos del mundo El más bonico Es el de Brazzers Este tatuaje ya mi mente dice ¿Por qué? ¿Qué necesidad había? Prueba de tatuaje Por favor Ignora Se tatuó un tatuaje de prueba A ver cómo le iba Al igual se tatuó esto En plan para saber si era alérgico Y luego hacerse algo más grande Pero para que te pones Tatuaje de prueba Ignora esto por favor Por si alguien le pregunta Oye Ignóralo No te rayes Es un tatuaje de prueba Se podría haber hecho algo más pequeñito Se podría haber hecho el típico tatuaje este De que se hacen los fans de Disney El Mickey Mouse ahí en pequeñito En el tobillo Pues eso podría haber hecho No Tatuaje de prueba Lo siento Ignora Un código de barras Se ha puesto precio en la nuca Y tú vas a una tienda con este tatuaje Pitas Pitas De verdad Entras a comprar una camiseta Sales Pipipipipipi ¿Has robado algo? No Ya lo sé Que el sensor no funciona con el código de barras Lo sé Pero ¿Qué quieres que diga? Que estás ahí comprando en el Mercadona Y te tumbas en la cinta Para que la cajera calcule tu precio Puede ser un buen truco de ligar ¿No? Llegas al Mercadona Te tumbas en la cinta Y cuando llegues a la parte de infrarrojos Oye nena O nene Ponme el precio que tú quieras Que me voy contigo esta noche Buah Liga seguro De nada eh V y los consejos para ligar V y los consejos Yo experto en el amor Este tatuaje ya quiero que le echéis imaginación Quiero que os imaginéis en qué parte del cuerpo está Solo os voy a decir que pone Mi padre quiere acabar contigo Mi padre como entres ahí Te rebana el cuello Bueno ya os podéis imaginar en qué parte del cuerpo está Si no lo sabéis es que sois muy pequeños Apúntate en la agenda tareas pendientes Ver el vídeo de V cuando tenga 5 años más Al igual entenderás dónde está el tatuaje Y al igual entenderás por qué su papi quiere acabar contigo Y este tatuaje de aquí está muy guapo Mola No es gracioso Lo sé Es épico Y punto Lo quería poner Y lo que es épico es aguantar el dolor Lo que es épico es imaginarte el dolor de la aguja Tatuando esta parte de aquí Si ya un tatuaje de por sí Duele un poquito Ya imagínate la parte esa de entre el dedo y el pie Dios santo Cómo tiene que doler eh O sea prefiero que me pegue mi madre con la chancla 20 veces A tatuarme ahí algo Y encima es un tatuaje que lo llevas ahí Y no se ve Es un tatuaje que va escondido todo el día Hay tatuajes que no tienen sentido Y le habrán cobrado Le habrán cobrado por esta obra de arte Ay no ¿Qué le habéis hecho? ¿Qué le habéis hecho a Jeff? Tiene cara de Jeff Jeff comiéndose la hamburguesa Ahí está Jeff Con todos los logos de comida rápida Tatuados en el cuerpo Quiero pensar que esto es un edit Quiero pensar de que no le han pagado Para tatuarse los logos Y esto es publicidad Esta publicidad no está pagada Esto no tiene precio Tatuarte el logo de algo Ahí en el brazo En el pecho En la barriga No tiene precio Al igual come gratis de por vida ¿no? Ahora entendería el barrigón que tiene este hombre Al igual está comiendo de gratis Al igual el secreto de la vida Es tatuarte el logo De alguna compañía Y cada vez que vayas a comer Te levantas un poquito la camiseta Y dices Hamburguesa gratis ¿eh? De free Por favor Ponme 5 No, 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 no Yo aquí Aquí no No entro No entro Lo siento mucho No quiero entrar Quiero salir Eso sí Pero no quiero entrar No quiero comentar nada Aquí pone Cuidado Explotará en 3, 2, 1 Este tatuaje Muy bonito No me parece Ove Pero si es súper gracioso No, no, esto no No, no, no No Que no he dicho Superman versión Lego Aguantando el pectoral Muy bonito Precioso tatuaje Vale Y este tatuaje de Pinocho También No voy a enseñar más Vale Ya Echarle imaginación Imagínate donde está Tatuado el Pinocho Solo que este Pinocho No funciona diciendo mentiras Si dices alguna mentira La nariz no va a crecer ¿Crece de otra forma? ¿Dónde está Wall-E? Truquito para ligar También me parece un buen truco Llegas a alguien y le dices Tengo un Wall-E en el cuerpo ¿Quieres encontrarlo? Yo creo que es una buena forma De romper el hielo Y a ver Detrás de la oreja Yo creo que es el último punto Donde alguien busca a Wall-E Yo vengo ahora mismo a tu casa Te digo Tengo un Wall-E Tatuado en el cuerpo ¿Cuál es el primer sitio Donde buscas? No me seas viciosillo No me seas viciosilla Por favor Yo me lo tatuaría En el sobaco Pues ¿Dónde va a ser? Bueno Tatuaje épico Tatuaje bonito Tatuaje precioso No hay que entrar en detalle Está muy bien Y otro Otro calvo Que se ríe de la alopecia Otro calvo Que le dice La vida La tensión Los nervios Acabaron con mi pelo Yo voy a acabar Con la tristeza en el mundo Muchas gracias Buen hombre Se tatúa ahí el hombre Con el cortacéspeto En plan Aquí no hay pelo Aquí estamos recortando Estamos repasando Diariamente el pelo Hay que reírse De verdad Hay que reírse Te quedas calvo Te jodes Y te ríes No hay más Ya que si te quedas calvo Te vas a joder Si o si Ríete al menos No me vengas con llantos Por favor Pierna biónica Tatuada Captada en cámara Muy bonita la pierna Me gusta El tatuaje este está guay Está original Está bonito Me gusta Fin Y estos de aquí Los hemos visto alguna que otra vez Cortar por aquí Es que este me gusta mucho De verdad También La vida con humor Que la vida te jode Y no te separa todos los dedos De los pies No pasa nada Me tatúo unas tijeras Corte por aquí Por favor Tú vas al cirujano Le pones el pie en alto Le enseñas el pie Y el cirujano ya sabe qué hacer El cirujano ya sabe cómo actuar Saca el hacha No te puedo creer No te puedo creer Lo que lleva este hombre aquí en la oreja Esto es un tatuaje Es un tatuaje Hostia Cómo mola ¿No? Tatuarse ya un bolígrafo aquí detrás de la oreja Esto es otro nivel Este hombre se ha pasado la vida Eres mi ídolo Antes era Willyrex Ahora es este señor de aquí Señor Eres mi ídolo De verdad Qué grande por tatuarse esto Me gusta ¿Quién es este? Te estarás preguntando ahora mismo V ¿Quién es Zoiberg? ¿Qué es Futurama? Si no habéis visto Futurama Para mí es una de las mejores series de animación Está a nivel de Ricky Morty Aquí a ver Ricky Morty es muy loca Ricky Morty mola mucho Pero antes de que existiera Ricky Morty Existía Futurama Que es más o menos lo mismo Entre comillas Pero menos loco Y este tatuaje Este tatuaje me gusta Windows Vista ¿Os acordáis del Windows Vista? Yo ya no me acordaba Ya lo había borrado de mi mente Para mí y para toda la humanidad Uno de los peores Windows sacados en el mundo entero De verdad ¿Había algo más horrible que Windows Vista? Es que ya el nombre echa para atrás Ponle un número por favor Windows 10 Windows 20 Windows 43 Windows Vista Windows Vista Y aquí tenemos la fecha Del 2007 al 2009 Requiescati impache Descansa en pacta Eso de descansa en pal Lo siento mucho Yo le deseo todos los males Windows Vista al infierno Si algún día las máquinas se rebelan Contra la humanidad Por culpa del Windows Vista ¿Seguro? No, no No ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad había aquí? No lo entiendo ¿Qué necesidad había de tatuarse un hombre aquí en el pectoral? ¿Y han aprovechado la parte del ojo? Es que esto está muy mal Esto no Esto no te lo compro Gracioso está Gracioso está Estás de fiesta Te levantas la camiseta Y si no te ríes Es porque tu humor ya está muerto Es porque no tienes sentimientos Bueno, aquí tenemos a un bonito calvo Que se tatuó un tablero de ajedrez Pero por todo el cuerpo ¡Qué locura tatuarse todo el cuerpo! Si ya te haces un tatuaje pequeño Y ya cuesta encontrar trabajo Imagínate llegar así a una entrevista Llegas a una entrevista Con la cara que parece un tablero de ajedrez Es que no me han contratado ¿Por qué será? Teniendo la cara así O te haces youtuber O te buscas un trabajo Donde tu cara no esté cara al público Pero por favor No te busques el típico trabajo de teleoperador Por favor Que me da mucha rabia Me da mucha rabia cuando me llaman en plan Hola, a ver si quieres aceptar la tarifa Ahora ya la última que he tenido Ha sido con una compañía Que se llama como el color naranja No voy a decir nombres De verdad Llamando día y noche Que debo 80 euros Y yo en plan Pero estamos locos Quiero dejar claro aquí Que no soy ningún moroso Pero seguro que si habláis Con algún familiar Que ha estado en esa compañía Llamada naranja También les han jodido También les han hecho alguna de estas Te envían una factura En plan Si, si Mira esta factura sin pagar Y yo me quedo en plan Pero si no es mi número de teléfono Pero que mierda es esta Dios, habéis fumado Pero si llevo ya un año con Movistar Si tu familia está en la compañía Llamada naranja Y os cambiáis Hacerlo Pa' joderles na' más Que a mi me tienen ya la cabeza loca Me tienen frito Me tienen hasta los Bueno ya voy a acabar el vídeo Porque me estoy alterando He venido aquí A ver cosas bonicas Me he acordado de que la compañía Llamada naranja Me ha llamado en el último mes No exagero eh 50 veces Diciéndome de todo Me llama una persona en plan Oye Estás en proceso judicial Luego me llama otra en plan Si no quieres llegar a un proceso judicial Y yo me quedo Me habéis llamado hace 5 minutos Diciendo que ya estoy en proceso judicial Como que si no quiero llegar a proceso Y bueno ya Y me pongo yo más nervioso Estoy bloqueando números Y si eres el jefe de la compañía naranja Y estás viendo este vídeo De verdad Que te j*** Ya está Me he quedado tranquilo Yo con las injusticias no puedo Y que me llamen 50 veces Para reclamar un dinero Que no Que no De verdad Que no Y lo peor de todo Que si vamos a juicio Se les cae el pelo Por no revisar el caso Por no escucharme Yo les intento explicar las cosas bien Tranquilo Con calma Que yo hablando Parezco un jardín zen Transmito calma Paz Bueno voy a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Espero que lo hayáis pasado bien Y ya sabéis Recomendarle este vídeo a vuestros amigos Pero sobre todo A vuestras amigas Nos vemos pronto Chau Chau